En realidad, por más que tengamos una preparación adecuada, que estemos implementando los planes y que se estén activando todos los mecanismos de respuesta adecuada, si es que no hay una adecuada comunicación a la población, entonces el mensaje no pasa como debería pasar. Y es necesario resaltar este punto, no solo en aspectos de información sobre cómo va la pandemia, sino también en aspectos de las medidas de protección y la llegada y el despliegue de la vacunación. Una información transparente, a tiempo suficiente, es una medida muy importante para que la población pueda tomar parte en la respuesta. Respecto a este tema, la OPS elaboró una guía para los países, que es la guía para elaborar una estrategia de comunicación de riesgos sobre las vacunas contra la COVID-19. Y es una publicación que los invito a revisar, porque hay lineamientos muy específicos, pero también prácticos, de cómo abordar los varios aspectos de la vacunación, desde la parte operacional, pero también de las medidas que se tienen que tomar cuando se realiza la inmunización, pero también la definición de los grupos prioritarios y cómo la población, como dijo el doctor Jarbas anteriormente, cómo la población debería comportarse luego de aplicarse la primera dosis y luego de aplicarse la segunda dosis, y cómo esas medidas tienen que mantenerse en el largo plazo. De tal manera que el aspecto de comunicación es uno de los pilares fundamentales de la respuesta a la COVID-19. ¡Gracias!